El Frente de Gremios Estatales, que lo conforman aproximadamente unas 22 organizaciones del sector, nos hemos reunido con la señora Presidenta y con lo que es el Estado Empleador, es decir, representado por el Jefe de Gabinete, el Ministro de Economía y por supuesto como autoridad de aplicación el Ministerio de Trabajo, y hemos anunciado en realidad lo que va a ser la pauta de aumento en el sector público, que es de un 21%, es decir, un 10% en junio, un 10% en agosto, acumulativo, lo cual cierra en un 21%. También es importante destacar que volvemos a dos criterios que habíamos perdido el año pasado, el año pasado fueron tres cuotas estirables hasta diciembre, volvemos a las dos cuotas tradicionales que siempre hemos cerrado el Frente de Gremios Estatales, y además con sentido acumulativo, que también es otra de las cuestiones que veníamos sobrellevando desde el 2013 y que se interrumpió el año pasado. Así que, por supuesto que después se abre cada paritaria sectorial, es decir, para generar las características propias de cada carrera administrativa y cada escalafonamiento, y esto ya tiene sus tiempos propios, que cada sector lo va a ir zanjando con el Poder Ejecutivo. Para nosotros hemos considerado que es una pauta acordada y aceptable dentro de lo que es, además, la vigencia de nuestra paritaria, porque lo que es importante es que esto se hace en el marco del convenio colectivo de trabajo del sector público, no se hace en forma unilateral. Se decidió hace cosa de un año y medio la ocupación de las vacantes financiadas dentro del Estado Nacional para ser ocupadas por las plantas transitorias. Este proceso comenzó y comenzó en forma positiva, pero demasiado lento a nuestro modesto entender, por eso hemos también pautado en estas negociaciones que haya un criterio mucho más ágil y dinámico y que en términos de tres meses, como se hizo en el ANSES, que se puede tomar como modelo ese organismo, haya un pasaje muy mayoritario de personal transitorio hacia la ocupación de la planta permanente, porque nosotros aspiramos, como habíamos levantado nuestra consigna, a una sola clase trabajadora dentro del Estado, que son los de planta permanente. Gracias por ver el video.